La que dice que puede cantar, la que puede seguir con el sol de mi vida y me vuelve a levantar. La que dice que puede cantar, la que dice que puede cantar, la que dice que puede cantar. La que dice que puede cantar, la que dice que puede cantar, la que dice que puede cantar. La que dice que puede cantar, la que dice que puede cantar, la que dice que puede cantar. ¡Suscríbete al canal!